¡Gol! 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 Lo que pasa es que nosotros, yo digo siempre que Vaquero Musical pegó más en Mazatlán que en Nayarit. Nosotros nos creamos con pura música de estos señores. Para mí desde que tengo uso de razón Vaquero Musical, número uno. Miren nomás a eso menos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cuál quieres cantar? Es que hay un chingo de las... de todas. ¿Se acuerdan de una que decían? Dicen que los hombres... ¡Vamos! ¡Vámonos de serio! Y la vamos a cantar entre todos. ¡Vamos! 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 ¡Un aplauso sobre todo! ¡Un aplauso! ¡Más un pequeño pedacito! ¡Arriba! ¡Me ya viste, brome! ¡Gracias, Chudy! ¡Veniste de vacaciones! ¡Ya te pusimos a chicarle! ¡Ale, vale, vale!